qué tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte podes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima en combate complementario categoría super ligero y a cuatro asaltos se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 62 kilos 700 6 2 700 con un récord fab de cinco peleas dos ganadas tres perdidas perdidas es oriunda de la ciudad de los charrúas concordia provincia de entre ríos erica álvarez y en el rincón rojo quien dio ayer en la balanza 62 kilos 700 6 2 700 hoy hace su debut profesional es oriunda de la ciudad de rosario provincia de santa fe a ilen agrobert primer rau la chica de concordia de 30 años y agrobert son profesionales en el campo rentado ordenes un saludo y cariño nos responde estamos fuertes para el agua ramón benavides será el referí todo listo para este combate en la categoría super ligero rosario contra los charrúas santa fe contra entre ríos todo listo y a darse las damas cuatro rounds o menos bueno álvarez de negro agrobert la pipi de rojo buena derecha iniciando la pelea de la rosarina breck dije buen boliado dije breck estamos bien bueno acción franca de combate favore favorecida la rosarina con la derecha otra derecha más de agrobert que muestra puntería con esa mano y además realiza una buena rotación de su torso para ejecutar la derecha en punta el directo ya mostró condiciones en el boxeo de primera promocional recuerdo haberla visto dos veces más alta más corpulenta la entrerriana qué buena mano pero más rápida más precisa la de rosario que tiene a iván proti en su rincón y entrena en la competición en la chicago argentina prácticamente la local porque pérez es una ciudad que pertenece al ejido urbano de gran rosario domina el combate la espera demasiado álvarez otra derecha más de agrobert todo lo bueno claro estamos apreciando es de la chica debutante toda vestida de rojo se impone trabaja bien con los golpes rectos no le hizo falta combinar a grobert en este primer asalto le bastó con esa derecha que vuelve a dar en el blanco buena guardia recién la ensayó de nuevo campana se acabó el round uno segundo round para el concepto de boxeo de primera la primer la primera vuelta marcelo segundo asalto una pelea esa cuatro boxeo de primera en pérez arrancando el 2022 un buen boleado sin precisión la maquinita álvarez cuyas dos victorias ocurrieron ante la misma oponente la uruguaya maría el orza santana viene de caer frente a yamil avellaneda una campeona nacional en luis guillón exactamente peleando por puntos en seis vueltas en diciembre del año pasado pero la contra derecha de agrobert se hizo presente de nuevo con valentía con pocas armas a nivel técnico la entra rihanna quiere buscar la pelea saliendo de ese letardo del primer asalto pero muy tranquila parejo la peleadora local ahora la espera que puede llegar en cualquier momento con esa derecha esta noche ha mostrado precisión de nuevo luego buen bloqueo buen paso atrás boxeando con inteligencia mucho para sus jóvenes 22 años y este debut rentado para las pantallas de teis sports otra vez la derecha me gusta mucho como lanza ese directo bien por dentro y rápido vuelve a defenderse puntea con la izquierda álvarez excelente pero no profundiza el ataque derecha de agrobert es la mano de la noche para ella llegó siempre que la tiro y con claridad buena guardia buena guardia pone el hombro por adelante álvarez trata de inventar algo nuevo que no le sale tercer round tercera vuelta gavilán muy bien ragazza aquí estamos en pérez bueno recordamos que hoy estaremos en mar del plata con andino con ayala en la de fondo esta es la tarjeta de silvana segunda mitad del combate bien absoluto control de la pipi buen combate agrobert que repite esa derecha con la que erica álvarez va a soñar toda la noche tranquilo buena videz ya le hacen caso a las chicas se desespera erica álvarez y toma malas decisiones muy bueno en el rincón se quejaba de esa derecha no le encontró la vuelta y ahí está nuevamente aparece ese puño estampado en la cara de erica álvarez muy preciso el golpe de ailen agrobert además encontró de inmediato el tiempo y la distancia de sus movimientos y de los movimientos de su rival la primera mano de la pelea cross de derecha ahí le calibró cross de izquierda la distancia comenzó a dominarla a agrobert a álvarez que quiere decir presente en la pelea pero luce impotente por más que le pone voluntad no parece tener herramientas para comprometer a la rosarina que ahí castiga abajo y arriba con la derecha mientras que álvarez la tenía agarrada del brazo izquierdo muy bien el que es clinchado puede pegar otra derecha más de ailen que bien que discuta con la mano derecha sobre todo los golpes por dentro ahí metió un cross de izquierda álvarez y la derecha que reaparece en realidad no se fue nunca una y otra vez llegó al rostro de la maquinita de los charruas que esa combinación vuelve buen round a impactarla cuarto round los invitamos a entrar al instagram de boxeo de primera para disfrutar de la nueva sección llamada primera fila y así seguir los momentos más emotivos de las peleas top de una manera única vas a sentir que estás pegado al ringside arranca el último round control total de la rosarina de rojo agrobar que ahora llega bien con la zurda Erika va al frente trata de atacar pero la que llega de contra es Ailen parece que hayan dado exactamente el mismo peso muy bueno más pesada más corpulenta la de los charrugas pero bueno hay que creerle a la balanza oficial a no ser que haya rehidratado mucho más la visitante parejo que buena mano derecha de Álvarez castigo al cuerpo de Agrobert están trabadas cross de izquierda últimos segundos de la pelea parece que habrá victoria de la piba de Rosario 22 años que ahí ataca bien con el gancho de derecha y el cross Álvarez la traba le tira todo el peso encima pero Agrobert sale con una combinación precisa de izquierda y derecha la zurda fue la segunda mano y llegó más clara muy lindo ese cross que serena se la notó muy aplomada muy aplomada otra derecha más y repite la mano diestra a toda orquesta termina la pupila de Agro llega con otra derecha falló esa campana final amigas y amigos se acabó la pelea han boxeado cuatro saltos a Ilen Agrobert de 22 años Rosarina Erika Juana Gabriela Álvarez la de Entre Ríos la de Los Charrúas 30 años siendo una noche importante y aquí repasamos las mejores acciones primera vuelta lo mejor de la pelea siempre por adentro con esa mano derecha en combinaciones o sorprendiendo sorprendía con el directo quemando etapas y otra vez el mejor golpe de Agrobert llegamos a la decisión a través de las tarjetas tarjeta del señor Néstor Suárez 39 puntos 37 puntos tarjeta del señor Silvio Alacia 40 puntos 36 puntos tarjeta del señor José Baiceto 40 puntos 36 puntos ganadora por puntos en decisión unánime de los jueces de Rosario Ailén Agrobert debut y victoria para esta chica de muy buenas condiciones Ailén Agrobert de Rosario mete la primera victoria en su carrera profesional fallo unánime ante Erika Álvarez ¡Gracias!